Hay novedades, lamentablemente hace aproximadamente una hora desde la unidad fiscal de investigaciones de acá de la provincia de San Juan a través de la fiscal Daniela Pringles se confirmó que el cuerpo de la joven fue habitado a través de una serie de imágenes que estaban monitoreando desde una base acá en el cerro Tres Parías, en el dique Tuyún hay un cuerpo con las características similares a esta joven turista alemana de 19 años que decidió subir a hacer un trekking a este cerro que fue concurrido en la provincia de San Juan y lamentablemente fue hallada a unos 12 kilómetros de la base del cerro Tres Marías en lo que sería una quebrada Marcela había salido sola, Julia, si no me equivoco y estaba desaparecida desde el pasado jueves es decir, hace 5 días que la estaban buscando Sí, en realidad desapareció el jueves aproximadamente a las 11 de la mañana fue el último contacto telefónico vía WhatsApp que tuvo con un grupo de amigos de acá que había logrado hacer en la provincia de San Juan ella llegó a través del transporte público bajó, era un día muy frío en la provincia de San Juan estaba lloviendo en las últimas horas se han dado a conocer una serie de imágenes a través de una de las cámaras de seguridad ubicada acá en la zona del Castillito en la base del cerro Tres María en donde se la ve bajar, descender de ese colectivo y subir hasta lo que sería el cerro propiamente dicho y la última comunicación o en realidad la última triangulación que han hecho los fiscales de comunicación ha sido aproximadamente a las 15.23 de ese mismo jueves pero la denuncia se realiza el jueves cerca de la medianoche que es cuando ella no regresa a donde se estaba hospedando La última pregunta cortito ¿tiene golpes en el cuerpo? ¿es producto de una caída? ¿o la justicia investiga alguna otra causa de su fallecimiento? La justicia todavía sigue investigando ha subido un grupo de fiscales de delitos especiales que particularmente se dedica a esto que vos decís no han dado mayores precisiones acerca del estado en el que se encuentra el cuerpo la búsqueda se comenzó cerca a muy temprana hora del viernes digamos casi 24 horas después deberíamos decir de que ella desaparece y bueno recién hoy con un día más soleado se ha logrado visualizar algo más preciso se ha confirmado ya con la presencia de su mamá Cristina y su papá Peter que han llegado minutos antes del mediodía ya se confirmó que el cuerpo bueno aparentemente sería esta joven alemana Gracias Marcela por este reporte